Bien, mirá, la primera vez que San Carlos Sur, nuestra biblioteca, va a recibir alrededor, pensamos, de 50 bibliotecas. Esto pertenece al núcleo centro-noroeste de la provincia. ¿Cómo se gesta esta iniciativa de poder agrupar a estas entidades? Bueno, nosotros pertenecemos a este núcleo, entonces siempre vamos rotando de biblioteca. Si bien hay una sede que es, digamos, la que está la presidenta, siempre hay una localidad, pero siempre vamos rotando. Lo importante es que la idea es que nos podamos visitar entre todas, conocernos y tener experiencias diferentes en este intercambio de una biblioteca con otra. ¿Cuándo se va a realizar y en qué lugar? Bueno, se va a realizar por una cuestión de espacio en el Zoom de la comuna de San Carlos Sur. Es a partir de las 9 de la mañana y más o menos, creemos que a las 14 o 15 horas, va a estar finalizado el encuentro. ¿Va a ser un solo día? Va a ser un solo día, porque es como una reunión plenaria la que hacemos realmente. Entonces, bueno, se va a tratar distintos temas. Bueno, por supuesto va a estar el presidente comunal dándole la bienvenida, contándole un poquito sobre la historia de San Carlos Sur. También vamos a contar un poco también la biblioteca, nuestra historia y por qué el nombre de esta biblioteca. Se va a presentar la nueva comisión. Luego, bueno, ya empieza a actuar en sí la presidenta del núcleo. Ella, bueno, ya va a informar de todas las novedades que vienen de la provincia, los subsidios que hemos recibido, todo lo que se viene el año que viene con respecto a la Conavilla, la feria de libro. Bueno, todas las cuestiones que hace internas a las bibliotecas. Luego va a estar una capacitación que lo lleva a cabo los bomberos de San Carlos Centro. Esto realmente interesó muchísimo a la provincia, porque nunca se dio una charla sobre la importancia en qué hacer las bibliotecas en caso de un incendio. Entonces, realmente esto despertó mucho interés a nivel provincial. Bien. ¿Tienen alguna otra actividad programada? ¿Ya estiman más o menos cuántas personas van a participar? Mira, mañana me confirma justamente la cantidad de bibliotecas. A veces viene el bibliotecario, otras veces también viene parte de los directivos. Entonces, a veces viene uno o dos personas. Pero vienen desde Ceres, Rufó, Rafaela, Angélica. O sea, todo lo que es las distintas poblaciones, localidades de la Ruta 34, bueno, la mayoría que tienen bibliotecas, estamos todos agrupados. O sea, van a venir. Bien. ¿Y otras actividades que tengan programadas? Sí, otras actividades también después del almuerzo, que vamos a compartir entre todas. Dos bibliotecarias de distintas localidades van a brindar como un taller de qué manera ellas encuadernan los libros. Entonces, quiere que sea algo práctico, como para que nosotros, antes de darlo de baja, podamos hacer todo lo posible para que ese libro siga circulando. ¿Qué importancia tiene para ustedes este tipo de evento, convocatoria, sobre todo cuando se trata de otras bibliotecas de la zona? Bueno, para nosotros es un acontecimiento muy importante. La primera vez que justamente tanta cantidad de bibliotecas vienen, viene personal también del gobierno. Nos tenemos que mostrar y decirle qué nos pasa con esta biblioteca, cómo la amamos, que un poco la historia, o sea, es todo promocionarnos también a nosotros. Y después, con respecto a las reuniones, ya hace como cuatro años que nosotros pertenecemos a este núcleo. Entonces, siempre te enriqueces, porque todos los problemas que pueda tener una biblioteca, entre todos, a veces buscamos una solución. Bueno, los integrantes de esta biblioteca están con un trabajo arduo durante este año. Seguramente el 2015 se perfila de la misma manera, con muchas ideas, ¿no? Sí, sí, es un año muy positivo. Estamos en excelentes condiciones con la Conavit, con la provincia, con muchos proyectos, estudiándolo. Así que 2015 realmente presenta muy bueno, muy bueno se presenta.